12.000 experimentos, ¡ya va hoy! De 8 a 9, el Mercado Al Aire Libre ¡Hola mi gente! Pues estamos aquí en su show favorito, Movimiento Latino Show Bueno, nos acompaña el mero mero y el mero merito, ¿no? Porque tenemos a su papá y al hijo, Mr. Romero Vázquez ¿Cómo son, compadre? Echa un aplauso, hombre, Romero Vázquez Amigo David Vázquez, ¿cómo son, hijo? Bien, a gusto, excelente Me gusta cuando visita David, porque siempre tiene una manera de reinar, ¿no? ¡Excelente! Pareces diputado, amigo David para presidente, ¿no? ¡Goncaro, mi hermano! Un aplauso, un aplauso Bebo, él fue el ganador del concurso que tuvimos para karaoke con MLS ¿Cómo te sentiste en ese concurso, mi querido Bebo? Pues muy bien, nunca había participado antes Y me dio un gusto que hay mucho talento aquí en el baile Y por eso mismo lo trajimos hoy Para que no digan que no, que no, que sí, que no canten No sé qué, Jonathan Hoy va a cantar para nosotros, Memo y también David Así que, Memo, ¿qué vas a cantar hoy? Motivos Motivos, David Ah... Voy a cantar una canción que se llama Corinti Caleno ¡Andale! Bueno, mi gente, ya no hablo más porque queremos escuchar a estos muchachones y muchachitos Hoy en día, el movimiento de Dios es yo Así que, un aplauso para mi amor a mí ¡Que nos salve! ¡Bien! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Bien! 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 Fue siguiendo la huella de la voz que no volvía. Venía a pasar tres días que no quería comer. Era corriente y canelo, el perro que yo refiero. Lo llamaron patañero cuando lo vieron crecer. Que perro, pero que noble animal, que perro nunca se me ha de olvidar. Salió una noche de oscure, ella de San Juan del Río. No sintió el hambre ni el frío, a su amor quería contar. De Juan Fierta a lo lejos, miro en San Luis las estrellas. Y un amanecer en sus huellas, que el mar te igual la dejó. Que perro, pero que noble animal, que perro nunca se me ha de olvidar. Cuando pasó por San Quío, topó con muchos pollones. Mató y corrió por los montes, para su viaje de allí. El monterrey y sabina, sintió que pronto lo hallaba. Cansado y corrió por San Juan del Río. Cansado y ansiado y nada, pero no quiso dormir. Que perro, pero que noble animal, que perro nunca se me ha de olvidar. Luego cruzó la frontera, metiando del otro lado. Al amo que había buscado, hasta que al fin lo encontró. Se echó en una sepultura, donde estaba un letrero. Aquí se encuentra un perciadero, y el noble perro murió. Que perro, pero que noble animal, que perro nunca se me ha de olvidar. Mi nombre es Claudia Castro. Familia, sabemos que uno de los momentos más difíciles que lamentablemente todos tenemos que pasar, es el fallecimiento de algún ser amado o el propio. Y se nos hace un ave de mal abuelo estar preparados. No debe de ser así. Nosotros estamos aquí para hablarles de un plan financiero que les asegura la preparación necesaria para estos momentos difíciles. Golden Memorial Plan está ahí para apoyarte y darte esa paz mental que tanto necesitas. Para más información, contáctenos al 559-273-8446. Dos amigos periventos, donde encuentras brincolines, mesas, sillas y carpas para cualquier evento. Que también cuentan con churros de un rancho a otro. Para más información, comuníquete con Juan Castañeda al 559-779-6145 o 559-824-06-07. Dos amigos periventos, ya va hoy. 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 Puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Gracias. ¡Gracias!